Llama y pide la música que te gusta, 829-433-2407, la radio 247fm.com Gracias por ver el video. Hola, 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 hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Cuéntame. Argentina Beltrán les saluda feliz como cada lunes de estar con ustedes en esta tarde lluviosa ya iniciada la temporada ciclónica 2021. Esperemos que ningún ciclo nos lleve, ¿verdad que sí? Aquí estamos para ustedes, para contarles. El día de hoy vamos a tratar nuestro programa de las efemérides y por supuesto no me encuentro sola en esta cabina. Estoy acompañada de una mujer morena que a veces es simpática pero otras me mira con cara de desprecio. María Encarnación. Bienvenida, Mariu. Dame a aplaudirme yo misma porque tengo que aplaudirme. Gracias. Ok. Ya te ayudo. Gracias, corazón. Bienvenida una vez más a otra entrega de Ave Cuéntame con sus hermosas servidoras que tienen acá como cada lunes de 5 a 6 de la tarde. Como siempre recordándole que pueden descargar la aplicación a través de App Store, Google Play. Es totalmente gratis. Nos pueden ver también por TV Network 24... Perdón. TV Network 24 7. Me atoré diciéndolo. Gracias. Agua. Ah, por favor. También pueden contactarnos por WhatsApp con el número 1-829-433-2407. Vuelvo y repito 1-829-433-2407. Ahí nos pueden escribir, pedir sus canciones, hacer sus comentarios, opiniones y cualquier cosa. O sea, también recuerden que nos pueden ver por la página de Ave Cuéntame, YouTube, Facebook, Instagram, por nuestro live de cada miércoles también, que es a las 8 de la noche. Y nada, cuéntame, Argentina. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un programa cargado de efemérides. Queremos hablarles de lo que fue hace unos días el día de Corpus Christi o la conmemoración de Corpus Christi, que mucha gente lo celebra y se pone infeliz porque no tiene que ir a trabajar ese día, pero no sabe ni siquiera de qué trata. Y vamos a hablar un poquito de eso, entre otras efemérides que se conmemoran el día de hoy a nivel mundial. Eso sí, pero primero tenemos que agradecerles a todos nuestros seguidores que como cada fin de semana... Tenemos una solicitación de cumpleaños, no hay verdad. ...nos escriben para que estemos ahí al pendiente de los saluditos que hacemos cada semana. Aquí tengo mi tía Daisy, ya me está escribiendo. Mi tía hermosa enviándome... ¿Se lleve de los verdes o de los... Sandy, te voy a mandar esta foto que es de mi prima bella, hermosa y preciosa, donde me están mandando para que suba su imagen. Esto es para felicitarla. Porque ella está de cumpleaños. Mi corazón, el día de hoy te lo vamos a dedicar a ti. Esto es para mi querida y hermosa prima Girandi Cruz Pérez. Mi corazón sotebello. ¡Feliz cumpleaños! En un ratito Sandy va a subir tu hermosa imagen. También quiero felicitar a los jóvenes, voy a decirles jóvenes, de allá de España que estaban esperando ese saludito de felicitaciones. Por aquí están los nombres de él. Que es Nicolás Blanco Allegues y Juan Davis. Ellos son españoles, fieles seguidores de nosotros. Así que Nicolás y Juan, un besote. Felicidades, porque sabemos que el sábado creo que era Argentina que estaban de cumpleaños. Así que muchas felicitaciones. Felicidades, a mi prima Girandi, la cual vamos a presentarla por ahí. Una joven hermosa y talentosa dominicana que vive allá en los euros. También felicidades, a las tías, a las tías de aquí de AVE, cuéntame. A tía Daisy, a Eda, Nona, ¿quién más me envió saludos? Eda me dijo en especial para mí. Ay, a las chicas, The Golden Queen, The Night Bar Beauty. Señores, mucho saludo. Ella me dijeron que tenía que mencionar los nombres porque tenía que ser especial. Esther, la hermosa manicurista. Un beso y abrazo desde acá. También a la Josie, también tenemos a la Elianni y a su fiel seguidora ya esperándolos todos los días. Estamos allá de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero sabe que hay unos ajustes, bueno, con el nuevo toque de queda. Y los fines de semana nada más trabajamos los sábados hasta las 4. Así que ya saben, allá los esperamos en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 31, Plaza Los Girasoles. Aquí ya tenemos casi mente a la festejada. Hola, Girandi, muchas felicitaciones. Y al que se me haya quedado, sigue escribiendo que en el transcurso del programa lo vamos a saludar. Mi hermana me criticó, me dijo, pero ustedes saludan mucho. Es que le debemos a los seguidores. Es que nos debemos a nuestros seguidores a través de las redes sociales y a través de nuestras páginas digitales. O sea, es para ellos. Estamos aquí por y para ellos. Sin nuestros seguidores realmente este programa no existiría. Ay, tenemos aquí a Joaquín, de Smartphone de la Cruz. Hola, te saludamos desde acá, de AVE, cuéntame. Son personas que están ahí atentas. Y el mío, y el mío. No podemos con ustedes. Estamos aquí para servirlos. Vamos a ir a, bueno, hablando del tema de vacunas. Sí, tenemos muchas informaciones. Vamos a la primera pausa y luego comenzamos con las informaciones. Así que ya saben. No se muevan de ahí. Vuelvete loco con la radio 247FM.com. Sí, hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, sí, escuchando la radio 247FM.com. Vuelvete loco, sí. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos. La radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. República Musical. Y descargala gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.